Se pusieron una peda en una fiesta privada Tomaron de todo un poco, se aceleró la plebada Dicen que volaban pelos allá por la madrugada Había muchos invitados, su nombre no lo recuerdo Pero el compa de la peda, era un hombre con dinero Con norteño y con la banda, dicen que se amanecieron A las nueve de la noche, empezó a tocar la banda También un grupo norteño, allá por la madrugada Tronaban cuernos de chivo, que calaban la plebada En esa fiesta privada, había mujeres hermosas Unas eran michoacanas, de esa gente poderosa Allá por la madrugada, también les cayó la choca No me voy ni me despido, voy a seguir con la peda Dispidió a los invitados, el compita de la fiesta Se fue bien amanecido, pa' su casa con tres viejas